Tenemos que encontrar los puntos de armonía y de integración para promover el desarrollo local, el desarrollo regional y el desarrollo internacional. Entonces, las condiciones son cambiantes, cuanto más rápido lo hagamos, mejor. Por eso nosotros estamos promoviendo nuevos acuerdos en los cuales se va a premiar y se va a potenciar la aceleración de la inversión. De ninguna manera vamos a permitir la inversión especulativa inmobiliaria de la cráfrica. El país necesita más que nada que esto se acelere y se desarrolle rápidamente.